Ya nuestros hijos viven en la juventud hermosa Yo sigo enamorado de ti Y mi desgracia que Dios te guarde para mí Eternamente, si me deseparan de ti Solo la muerte, si no puedo ver No puedo existir Ya nuestros hijos viven en la juventud hermosa Yo sigo enamorado de ti Mi linda esposa Chiquitita Ya está raspando los sesenta Esta noche empiezas a pasear el trasero de los sesenta, chiquitita Y mi desgracia que Dios te guarde para mí Eternamente, si me deseparan de ti Solo la muerte Amor de ti Jamás No resistí Ya nuestro pueblo negro De blanco se vistió Ya nuestros hijos viven La juventud hermosa Yo sigo enamorado de ti Mi linda esposa Yo sigo enamorado de ti Mi linda esposa 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 Mi linda esposa